por parte de sectores sociales afines al presidente Luis Arce, pero también el resguardo policial. Se ha determinado resguardar a nuestra institución que es la Casa Grande del Pueblo. De manera pacífica, el pacto de unidad con las cinco organizaciones, más la COP y otras organizaciones que se han sumado. Hoy se usa ese instrumento solamente por intereses políticos individuales, solamente por hacer prevalecer una candidatura que es ilegal e ilegítima en este momento. Y como él lo prometió, quiere ser candidato a las buenas o a las malas. Mientras tanto, ¿qué sucede en la Vallivian y Colón? Ya no hay salida ni ingreso por el momento. Ustedes observan a la policía boliviana custodiando uno de los ocho accesos que tiene Plaza Murillo. Lo único que está exigiendo es que salirse con la suya, por encima del mandato popular, por encima del mandato constitucional. No está en manos de nuestro gobierno, eso está en manos de instancias que corresponden por competencia. Pero sin embargo, nosotros vamos a pedir, y siempre lo hemos pedido, como Dirección Nacional del MAS, en todas las instancias que debe primar el diálogo y no las agresiones y amenazas al pueblo boliviano. Y tampoco los que estamos acá vamos a permitir de que se dé un golpe de Estado, como lo está haciendo Levo Morales. Lamento que esta gente solamente agreda a los verdaderos revolucionarios que hemos luchado en la defensa de la democracia. Y somos los verdaderos que hemos trabajado en el MAS, pero... ¡Oye, oye, cómete! ¡Oye, oye! 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 ¡Oye, oye!